Pues vamos hoy a informar sobre la situación de las minas y de manera particular de la mina de Sonora que causó la contaminación del río Sonora. Y es un tema que aquí se ha planteado. Vamos hoy a Hermosillo, pero para hablar con los familiares de las niñas, de los niños de la guardería ABC. Sin embargo, nos han estado demandando que informemos y que actuemos en el caso de la contaminación provocada por el derrame de ácido en una mina de Sonora. Ahora les van a explicar y le vamos a informar a los ciudadanos afectados por este derrame y a toda la población, como lo hacemos siempre. Que no es nada más tratar un asunto aislado, sino que todos los mexicanos nos informemos de lo que sucede en el país y cómo se están enfrentando los problemas.